Venidor. Guía completa, 15 lugares que no puedes perderte. Hola a todos los viajeros y amantes de la diversión. Hoy les traigo un vídeo imprescindible para aquellos que estén planeando visitar Venidor, uno de los destinos turísticos más populares de España. En esta emocionante aventura, les mostraré las 15 ubicaciones que no pueden perderse en esta vibrante ciudad. Desde sus icónicas playas hasta sus sorprendentes atracciones, Venidor tiene algo para todos los gustos. Prepárense para explorar y descubrir los rincones más emocionantes de este paraíso vacacional. Comencemos con nuestra lista de los mejores lugares para visitar en Venidor. Playa de Levante. Es una joya costera que cautiva a los visitantes con su arena dorada y aguas cristalinas. Con su amplia oferta de servicios, restaurantes y actividades acuáticas, brinda una experiencia inigualable para disfrutar del sol y el mar en un entorno vibrante y animado. Casco Antiguo. Es un tesoro histórico que nos transporta al pasado con sus estrechas calles empedradas y pintorescas fachadas. Sus encantadoras plazas y acogedores bares y restaurantes ofrecen una experiencia auténtica y tradicional. Un lugar lleno de encantó y nostalgia que invita a explorar y sumergirse en la historia de la ciudad. Mirador del Castillo. Es un punto de vista privilegiado que regala panorámicas impresionantes de la ciudad y su entorno. Ubicado en lo alto de la colina, este mirador ofrece vistas espectaculares del mar Mediterráneo, las playas de Benidorm y el perfil urbano, cautivando a los visitantes con su belleza escénica inigualable. Parque de L.A. Higuera. Es un remanso de tranquilidad en medio de la ciudad. Sus amplias áreas verdes, fuentes y caminos sinuosos invitan a pasear y relajarse. Con su diseño paisajístico cuidado y su variedad de actividades recreativas, es un espacio ideal para disfrutar de la naturaleza y el esparcimiento al aire libre. Isla de Benidorm. Situada frente a la costa de la ciudad, es un paraíso natural que cautiva con su belleza y biodiversidad marina. Con sus aguas cristalinas y sus acantilados escarpados, es un lugar ideal para practicar buceo y disfrutar de la vida marina. Un refugio natural en medio del mar Mediterráneo. Parque Natural de Serra Gelada. Es un tesoro natural que combina montañas escarpadas y acantilados impresionantes con hermosas calas y senderos panorámicos. Su rica biodiversidad, paisajes espectaculares y miradores privilegiados ofrecen una experiencia única para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo. Un lugar de belleza y aventura en plena Costa Blanca. Terra Mítica. Es un parque temático lleno de emociones y diversión para toda la familia. Sus atracciones, inspiradas en las antiguas civilizaciones mediterráneas, transportan a los visitantes a épocas pasadas. Con espectáculos, montañas rusas y áreas temáticas, ofrece una experiencia inolvidable y llena de adrenalina. La aventura te espera en Terra Mítica. Mundo Mar. Es un parque de vida marina que fascina a grandes y pequeños. Con su variedad de especies exóticas, espectáculos de delfines y leones marinos, y actividades interactivas, ofrece una experiencia educativa y emocionante. Sumérgete en el fascinante mundo acuático y descubre la belleza de la vida marina en Mundo Mar. Acualandia. Es un parque acuático líder en diversión y entretenimiento. Con sus emocionantes toboganes, piscinas de olas y atracciones acuáticas, garantiza momentos de adrenalina y diversión para toda la familia. Además, ofrece áreas de relajación, restaurantes y espectáculos, convirtiéndose en un destino imperdible para disfrutar del verano en la Costa Blanca. Torre Punta del Cabal. Es un remanente histórico que data del siglo XVI. Esta antigua torre de vigilancia costera ofrece vistas panorámicas impresionantes del mar y la costa. Con su arquitectura imponente y su valor histórico, invita a los visitantes a sumergirse en el pasado y apreciar la belleza de la región. Iglesia de San Jaime y Santa Ana. Es un lugar de gran importancia histórica y espiritual. Con su impresionante arquitectura neobarroca y sus hermosos detalles artísticos, invita a los visitantes a admirar su belleza. Un espacio de tranquilidad y devoción que refleja la rica historia y cultura de la ciudad. Cala de Finestral. Es una hermosa y tranquila playa situada a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Con su arena dorada y aguas cristalinas, es un refugio de paz y relax. Sus servicios de calidad y su ambiente acogedor la convierten en un destino ideal para disfrutar del sol y el mar en un entorno natural. Benidorm Palace. Es un famoso y elegante lugar de entretenimiento en Benidorm. Con su exquisita combinación de música, danza y espectáculos de variedades, cautiva a los visitantes con su magia y glamour. Su ambiente sofisticado, su servicio impecable y sus actuaciones de primer nivel hacen de este lugar una experiencia inolvidable de entretenimiento en vivo. Es un oasis verde en medio de la ciudad. Con sus extensas áreas de césped, frondosos árboles y hermosos jardines, invita al descanso y la relajación. Además, cuenta con zonas de juegos, fuentes y espacios para hacer ejercicio, convirtiéndolo en un lugar perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en un entorno tranquilo y natural. Casino Mediterráneo. Es un lugar de emociones y entretenimiento. Con su elegante diseño y su amplia oferta de juegos de azar, brinda a los visitantes una experiencia única. Además, cuenta con restaurantes de alta calidad, espectáculos en vivo y un ambiente sofisticado, convirtiéndolo en un destino ideal para disfrutar de una noche de diversión y glamour en la Costa Blanca. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por la vibrante ciudad de Benidorm. Desde sus deslumbrantes playas hasta sus emocionantes parques temáticos, esta joya de la Costa Blanca nos ha dejado maravillados. Pero recuerda, Benidorm es mucho más que sol y diversión. También es historia, cultura y gastronomía. Así que no dudes en visitar esta increíble ciudad y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. Hasta la próxima aventura en Benidorm.